Afortunadamente son mil millones más que el año anterior, esperemos ser beneficiados en nuestros municipios para este próximo año porque vamos a necesitar mucho del apoyo del gobierno del estado y el gobierno federal para este próximo año 2012. De momento no hay mucha fuente de empleo en el municipio de Santiago de Papasquiaro, muchos de los empresarios se han tenido que ir desafortunadamente por el ambiente de inseguridad que se ha vivido, ¿esto aún continúa trabajándose para que el día de mañana se pueda ejercer algo de trabajo en nuestro municipio? Por supuesto que esto viene a beneficiar para el próximo año, esperemos que esos mil millones sean algo de recurso para Santiago para generar empleo. De igual manera las gestiones y las labores que el municipio está realizando van encaminadas para el mismo beneficio. Por supuesto que sí, yo considero que tenemos la obligación de generar empleo porque va a estar algo difícil por cuestión de la sequía, pero afortunadamente hay un muy buen presupuesto y que esperemos que Santiago se ha beneficiado con alguna inversión extranjera y que este presupuesto nos haga valer para que nosotros tengamos en Santiago de Papasquiaro más buen empleo.